Señorita, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le fue en el paracaídas? Platíquenos. Bien, se siente una granidad muy padre. Muy padre. ¿No te dio miedo? ¿No sentiste así miedo, mareo? No. No, se siente bonito. La vista tarde se ve el sol. Sí. Oye, ¿le recomiendas a la gente que se suba? Sí. ¿Que es algo maravilloso? Sí, es una experiencia muy bonita. Oye, otra pregunta. ¿Te habías subido a juegos así de... Donde hay adrenalina y eso? ¿O es la primera vez? Es la primera vez. Pues bien, aquí tenemos a esta señorita. Gracias. ¿De dónde eres? De Elie, de Chihuahua. Ah, saludos a Chihuahua. No, no, por favor. Gracias, sí. Hola señora, buenas tardes. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, la pregunta. La pregunta es la que le está explicando, muchacho. Ah, ok. Le están explicando aquí a la señora. Porque ahorita va a volar en el paracaídas. ¿Es tu mamá? Sí. ¿No? ¿Ya te subiste? Ah, ¿trabajas aquí? Ah, eso sí. ¿Y como cuántos viajes se avientan? Fuerte. Unos diez, veinte. Ah, cuarenta, cuarenta. Ah, eso sí. Bien, pues le están dando las explicaciones a la señora. De cómo tome el paracaídas, ¿verdad? Que haga en caso de... Ahí lleva su cámara GoPro, ¿verdad? Para que... Saludos, suerte señora. Saludos a la delicia de Chihuahua. Mucha gente de Chihuahua. Aquí los chicos... Sí. Aquí vamos a ver, va a despegar la chica. Vamos a ver despegar aquí a la señora, ¿verdad? Aquí, ahí va. Ahí va. Mañana nos vamos a subir a este. ¡Vámonos! ¡Bien! Ahí va. Ahí va subiendo el paracaídas y aquí todos a las expectativas, ¿verdad? Que le vaya bien ahorita, a ver. Maravilloso, ¿eh? Lástima que ya no hay lugar. Ahí va. Vamos aquí a estar filmando esto. Me dice el señor que cuando se mete el sol ya no se puede, ¿verdad? No, ya no se puede. Ya no se puede, me dice la persona. Pero mañana vamos a venir temprano. No, mañana a Vegas. ¿A qué horas? A las 11. A las 11 aquí vamos a estar. Sí. De 10 de mañana lo subimos, ¿verdad? Ya vamos a adelantar a la gente. Ok, invita a la gente que vengan a Mazatlán. No, todo, todo. Porque se vende la raza. Aquí a Mazatlán. Mazatlán. Para que haya billete, ¿no? Para que haya billete. Ándale, pues. ¿Cuál es su nombre? Ahí estamos, Alfonso. Al señor Alfonso, de aquí de él, paracaídas. ¿Cómo se llama? El Parachut. El Parachut, gracias. Ándale, pues. Mientras allá va la señora. Aquí la tenemos, ¿verdad? Sí, arriba del morro. ¿Verdad? Y aquí van. Dura aproximadamente... Sí. Amigo, ¿cuánto tiempo dura aproximadamente el paseo? No se puede bastar. ¿Cómo cuánto dura el paseo, hermano? 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. ¿Se van a subir ustedes también? No, ya estamos, ya estamos. Ya no, pues mañana hay que venirnos a las 7, ¿no? ¿De dónde nos visitan ustedes? Chihuahua. Recupera. Exacto. Que Dios los bendiga, ¿eh? Gracias. Vamos a seguir aquí grabando, ¿verdad? Vamos a seguir. Allá viene la señora. ¿Ustedes se van a subir también, no? Sí. ¿Sí? ¿Ya se han subido? ¿De dónde vienen ustedes? De Guanajuato. Ah, Guanajuato. ¿Del mero Guanajuato? O de... Hay lugares muy bonitos. Yo conozco Guanajuato, León, Silao, donde está el Cristo Negro. Ah, Salamanca. Salamanca. Los petroleros de Salamanca. Mucho petróleo ahí. Sí. Gracias, feliz año. Sí. Bien, pues aquí estamos. ¿Verdad? A ver qué, a ver si la señora ya se nos perdió. ¿Dónde anda? Allá viene. Pues aquí estamos, ¿verdad? Grabando este video en el parachut. Se llama el parachut. ¿Verdad? Y aquí vemos el atardecer. Desde Mazatlán para soluciones y alternativas. Su amigo Juan Carlos Ocampo. Un saludo. Hasta la vista. Gracias.